Yo que me perdone pero ri sin piso y como T-Mobile tengo todos los chees son 300.000 si me monto en el beat yo estoy más caliente que el fuego lo vi se van 31 después que haga el clip yo le cambio la vida con tan solo un fit pa matar los mochis mozarela de ti sin perder la costumbre la 7 es la 7 por carro tres palos ni un bueno todo malo dispuesto a salirte a cazar nos creemos Pablo con Gonzalo no te escondas te vamos a buscar vamos a darte cuando te veamos es cuestión de bajar el cristal primero te matamos y después arreglamos por carro tres palos ni un bueno todo malo dispuesto a salirte a cazar nos creemos Pablo con Gonzalo no te escondas te vamos a buscar vamos a darte cuando te veamos es cuestión de bajar el cristal primero te matamos y después arreglamos La calle me llama Y un 4-7 que a matar las ganas Va a ser record low si me muero mañana Una diferente pa' to'a la semana La calle me llama Y un 4-7 que a matar las ganas Va a ser record low si me muero mañana Una diferente pa' to'a la semana 47 fules y cuerpos en los baules Día y noche balacera andan activos los azules Este cabrón se va a caer Y este seguro a los ratones como tú Nos bajamos a darle duda La sangre fría Yo vivo matando todos los días Metiéndole bella corría allí en mi compañía Que suban las voces y las mezclen con melodía El enemigo está en el piso Y mi pistola está vacía La calle me llama Y un 4-7 que a matar las ganas Va a ser record low si me muero mañana Una diferente pa' to'a la semana La calle me llama Y un 4-7 que a matar las ganas Va a ser record low si me muero mañana Una diferente pa' to'a la semana Yeah